Sí, cumplición 17, la región de Los Lagos. ¿Cómo está? Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo marcha el panorama de cómo para este día? Bueno, muy contento porque es un día en que afortunadamente no va a llover y eso implica que vamos a tener una gran votación, los ciudadanos van a ir a votar y eso augura que tipo 6 de la tarde, 6 y media de la tarde ya van a estar conociéndose los primeros cómputos de estas elecciones que van a ser muy, pero muy extensas y yo creo que las primeras aproximaciones tipo 7 de la tarde en las presidenciales y alrededor de las 8 de la noche las parlamentarias. Yo estoy muy tranquilo, usted sabe que esta ha sido una de las campañas más difíciles de mi vida que he tenido que afrontar un desafío de adversidades, mucho rigor, pero aquí estamos y me ha llamado mucho la atención muchos, muchos medios de comunicación que han venido de la capital pero no va a haber funeral para los que creen que así va a ser. ¿Está confiado entonces el candidato en que se queda acá en la región de Los Lagos? Yo estoy confiado porque me he encontrado que con mi esfuerzo personal y con esta gente que ha sido maravillosa conmigo de verdad a pesar de mi condición de afuerino me fui ganando esos corazones con trabajo de mucha gente anónima que me abrió las puertas a pesar de tantas, tantas zancadillas y yo quiero señalar, me han dicho te vas a pasar a la concertación porque yo he dicho el respeto, el fair play que ha tenido la concertación conmigo ha sido muy grande y yo le agradezco eso. También hemos tenido un juego limpio ha sido un caballero y así lo hemos hecho ambos con el senador Kuchel y creo que esta región es un ejemplo de que se puede jugar limpio en una campaña parlamentaria y presidencial aquí las cosas las hemos hecho bien las hemos hecho bien y eso creo que es de una región que se puede destacar destacar eso y además que somos un ejemplo de democracia, de transparencia y de corrección. A nivel nacional me imagino que están confiados en que Evelyn Matei pasa a segunda vuelta. Mire, yo lo he dicho una y otra vez a mí no me interesan las encuestas no creo en las encuestas las grandes derrotadas no van a ser las candidatas a ser presidenciales mujeres sino que van a ser las encuestas no hay ninguna metodología para poder determinar quién puede ganar por lo tanto con voto voluntario es impredecible Evelyn Matei anoche conversé con ella yo mismo le dije ella está muy tranquila está muy contenta y no me cae la menor duda de que Evelyn Matei va a pasar a segunda vuelta a pesar de los pesimistas y de los agoreros de siempre. ¿Usted también ha reconocido públicamente que el candidato Parisi es un demagogo? Mire, yo quiero decirle una cosa creo que es importante y así lo he dicho si bien es cierto Michelle Bachelet ha de sacar la primera mayoría la segunda la va a sacar Evelyn Matei y va a haber segunda vuelta pero yo creo que finalmente Marco va a sacar la tercera mayoría de no ser así a mí me parece que si gana Parisi estamos muy mal y estamos muy mal porque aunque yo tengo profundas diferencias con Marco Marco tiene un sustento es un hombre de izquierda yo no comparto su ideología pero tiene sustento ¿qué sustento tiene Parisi? Si Parisi es el emblema es el emblema del engaño y Parisi es el emblema de la mentira y es el emblema del populismo no tiene ningún sustento lo que él pregona no tiene como hacerse ¿Qué fundamento de que él es un emblema de la mentira? Porque ofrece cosas que no va a poder hacer mire con el debido respeto que no se me vaya a enojar el frafra ah porque frafra frafra es niño de pecho pero esta es la versión 2.0 del frafra pero a un nivel de demagogia o sea sé que dos chicos nosotros acusábamos de demagogo al frafra pero esta es la versión no sé por la versión moderna 2.0 del populismo y me parece que si él logra convencer a la gente que vota por él estamos muy mal porque no es tiempo no es tiempo no es tiempo para demagogia Chile es un país serio por último ¿el candidato va a recorrer la zona? no yo no yo no suelo recorrer lugares de votación porque eso no no corresponde no corresponde yo ayer recorrí Osornos y antes de ayer estuve en la localidad y en la provincia de Chiloé y Palena muchas gracias por este contacto con Inet Televisión muchas gracias ahí teníamos entonces al candidato Iván Moreira recordemos de que el candidato va a estar durante la tarde y va a esperar acá en Puerto Montt en un hotel céntrico los resultados de estos comicios confiados en que no va a haber doblaje y en que él por supuesto será quien va a ocupar un cupo y va a representar en la circunstancia 17 acá en la región de Los Lagos comentarles además de que en Puerto Montt como comuna se han habilitado 21 locales de votación el proceso ha sido bastante lento así lo reconocen los mismos integrantes de las mesas receptoras de sufragio y también ha complicado un poco el proceso de votación que lo ha hecho más lento sobre todo para los adultos mayores los problemas que se han originado con las cámaras secretas que tienen muy poca luz prácticamente no se ve nada los adultos mayores reclaman que tienen que correr la cortina lo cual hace que no se respete este derecho que está constituido por ley a que el voto sea totalmente secreto algo que al menos ya en algunos locales como en Manuel Montt están tratando de revertir con la instalación de grupos electrógenos para así poder solucionar y hacer más expedito además este proceso como siempre desde Puerto Montt vamos a seguir recorriendo los locales de votación quédese en sintonía con nuestro canal porque vamos a estar con todos los pormenores de los candidatos que esperan llegar al Congreso también de los candidatos que esperan ocupar uno de los cupos por el Consejo Regional de los Lagos recordemos que esta vez se eligen core son cuatro papeletas la de core color verde y por último la más importante la elección presidencial siga con Inet Televisión adelante ¡Gracias!